Es la educación la que genera mejores condiciones de justicia Escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano Se le conoce como maestro de América y fue uno de los grandes educadores que proyectó sus ideas positivistas de libertad orden y progreso en la mentalidad de las nuevas generaciones que hicieron la revolución política y social del cambio hacia la modernización de México en el mundo contemporáneo Gracias por ver el video